Una colisión ocurrió la mañana de este jueves en la calzada sur del boulevard Mauricio Oliva, a la altura del centro comercial Unimol. En el precance vial se vieron involucrados un furgón con placa TCB 1455 y un vehículo turismo con placa HAJ 2083. Scarlett, conductora del turismo, dio a conocer su versión del accidente. Me dice, no la miré. O sea, está reconociendo su error. Y ahora me dice que ya están los policías, me dice que yo vengo con el teléfono, cuando yo en ningún momento vengo con mi teléfono. Si usted puede ver la cámara, el auto está en mi carril. O sea, quien viene metiéndose él y él me golpea el carro con la parte de atrás con la llanta. Sí, solo daños materiales hasta el momento. ¿Usted con quién se conducía? No, yo vengo yo sola. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se diría? Vengo de la salida de Marcovia y voy para, iba para el trabajo, para Erco Max. Yo como le digo yo al policía, yo vengo en mi carril. Incluso hay cámaras de varios negocios aquí, pueden notificar y rectificar que yo en ningún momento vengo ni con el teléfono, como el conductor del camión me lo dice a saber, ni vengo haciendo ninguna falta, ni vengo con alta velocidad. Vengo normal en mi carril y con una velocidad mínima. ¿Cuánto tiempo lleva conduciendo vehículos? Llevo un año ya. Sí, nunca había tenido. Primera vez que me ocurra. Gracias a Dios que no fue... Sí, que no fue más grave. Sin embargo, se espera el informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en el que las autoridades determinarán la verdadera causa del accidente y el grado de responsabilidad de los participantes. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.